La política en Guatemala nos deja de sorprender y uno de los personajes más polémicos es el candidato a diputado por el partido Podemos, Johnny Josué Ayala Montenegro, mejor conocido en redes sociales como El Johnny, quien ahora asegura que los videos de burla y comedia que comparten dichas plataformas eran para llamar la atención. Por medio de su cuenta de TikTok compartió un audiovisual explicando que estuvo por 56 días difundiendo contenido en contra de actitudes y comportamientos de los políticos Quiero que conozcan al verdadero Johnny, empezaré a presentar mis propuestas con formalidad y entenderán por qué debo ser subdiputado por los municipios de Guatemala. En el video aseguró que el país no necesita más payasos ni circos y que únicamente efectuó los audiovisuales con el propósito de llamar la atención y que ahora iniciará sus propuestas con formalidad. Ayala Montenegro busca un curul en el Congreso de la República. No sería la primera ocasión que trabaja en el organismo legislativo, ya que fue contratado como asesor en mayo del 2022. Según la documentación del organismo legislativo, El Johnny fue contratado por la Junta Directiva encabezada por Shirley Rivera como asesor por la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas por 18.000 quetzales. Ayala Montenegro va en la casilla 3 del listado distrital de Guatemala en la planilla de Podemos. Durante las elecciones generales del 2019 se postuló con el Partido Bienestar Nacional Bien, sin embargo, no logró suficientes votos. Para más información visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.